Hola, soy Juan Carlos Aguirre, investigador doctoral de la Universidad de Lange en Nuremberg y en esta oportunidad quiero hacer una breve síntesis de mi presentación relacionada con organismos regionales en América Latina. En primer lugar, la presentación está estructurada a partir de algunos casos de análisis que son fundamentalmente el sistema de integración centroamericano, la comunidad andina, el mercado común del sur, la unión de naciones sudamericanas y la alianza del pacífico. Lo que quiero mostrar fundamentalmente es por qué el regionalismo latinoamericano tiene tan mal funcionamiento, por qué se estanca y por qué se fragmenta. Mi perspectiva de análisis es más bien constructivista y pongo énfasis en algunos asuntos relacionados con el institucionalismo histórico vinculado con el constructivismo. Por eso explico los problemas de estas organizaciones a partir de algunos eventos específicos o crisis en donde podemos observar algunos mecanismos de flexibilidad emergente que pueden o no resolver las crisis, pueden o no explicar los estancamientos de estas organizaciones, es decir, por qué no avanzan y pueden o no estos mecanismos de flexibilidad emergente fragmentar, es decir, crear nuevas organizaciones en América Latina. En primer lugar, mi presentación se centra en el caso del sistema de integración centroamericano y en el caso de análisis fundamental es la falta de consenso para elegir al secretario general actual de la SICA. En este contexto, rápidamente les quiero señalar que hubo un problema diplomático y político para la nominación del nuevo secretario general porque algunos países, miembros de SICA, bloquearon o no aceptaron las propuestas de la presidencia protémpore de SICA que está en manos de Nicaragua y del gobierno de Daniel Ortega. El segundo caso tiene que ver con la comunidad andina y cómo los mecanismos de flexibilidad emergente surgieron a finales de la década de los 90 y también durante la década del 2000 para permitir que Perú no adhiriera al arancel común de la comunidad andina y a la vez suscribir un acuerdo o empezar a negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por otra parte, está el caso de Mercosur y en este sentido voy a explicar también cómo las negociaciones para suscribir un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se han trabado durante los últimos años o más. Este acuerdo viene negociándose hace más de 20 años. y cómo comienzan a surgir algunos elementos de flexibilidad emergente que eventualmente podrían superar el estancamiento de las negociaciones y también del propio Mercosur. En penúltimo lugar traigo el caso de UNASUR y que es un caso relacionado al caso de SICA porque también voy a analizar la falta de consenso entre las partes para elegir el secretario general durante el último periodo de existencia de UNASUR durante la presidencia protémpore de Venezuela y cómo finalmente los mecanismos de flexibilidad emergente no surgieron en este caso lo que derivó en la desintegración de UNASUR. Y por último voy a mostrar el caso de la Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico es una organización subregional que tiene como característica su flexibilidad institucional por lo tanto es bastante común que surjan mecanismos de flexibilidad emergente para superar las crisis, sobre todo de estancamiento en este sentido vamos a analizar brevemente cómo la estrategia denominada estrategia de convergencia en la diversidad presentada por un ex canciller chileno como un mecanismo de flexibilidad emergente no tuvo éxito a pesar de que es una organización sumamente flexible esta estrategia más bien se vinculaba con relacionar a la Alianza del Pacífico con el MERCOSUR cuestión que finalmente no sucedió y que dejó a la Alianza del Pacífico en una situación bastante desmejorada por último solamente quisiera concluir en la importancia de considerar factores socio-institucionales en las explicaciones respecto de por qué el regionalismo latinoamericano no funciona muchas gracias